... Son las 8 de la mañana. Manuel, como cada día, consulta sus obligaciones. ¿Qué tengo que hacer hoy? Hoy a las 11 de la mañana tienes... ...cocinar para toda la semana. Después, hoy a las 12 del mediodía tienes... ...limpiar la casa. Los robots y la tecnología ya han llegado a nuestras casas. Las máquinas ya limpian solas. Nos facilitan el día a día. Podemos preparar la comida, pero son ellas quienes cocinan por nosotros. Con solo un clic y en tan solo unos segundos... ...podemos asegurarnos estar en cualquier lugar del mundo. Después de poner todo a punto, programar también la lavadora... ...Manuel se dispone a salir de casa... ...y en el interior de nuestras viviendas... ...las máquinas continúan funcionando. Hoy, muchas de nuestras actividades diarias se hacen sin intercambiar palabra con nadie. Hoy, las máquinas asumen algunos de los puestos de trabajo que antes realizaban las personas. Podemos incluso comprar desde nuestro teléfono móvil. Son las 5 de la tarde. Manuel se ha gastado 230 euros y no ha hablado con nadie. ¿Es este el comienzo del cambio o un síntoma de que el futuro ya ha llegado? Antes, lo veíamos solo en el cine, en el campo de la ciencia ficción. Hoy, los encontramos en el entorno laboral y cada vez con más frecuencia en nuestros hogares. Solamente en nuestro país, cada año se incorporan 160 robots por cada 10.000 trabajos. Y otra realidad, una de cada 10 empresas en España ya cuenta con algún robot en sus negocios. Se estima que en menos de 5 años, el 47% de los empleos tal y como los conocemos van a desaparecer. ¿Estamos preparados para ese impacto? Lo que está claro es que las máquinas y los robots poco a poco toman el control. Es ADA, el primer robot humanoide de España y se encuentra en Canarias. Mide 1,60 m y es uno de los empleados más especiales de este lugar. Hola, ADA. Hola, señor director. ¿Cómo está usted? Pues muy bien. Aquí con los compañeros del foco de la televisión canaria. Robots que son como humanoides, ¿no? Son casi como un ser humano. En este caso sí, son humanoides que simulan, conversan, hacen y tienen destrezas como los seres humanos y, bueno, los utilizamos para eso. ¿Y desde cuándo lleva ese robot aquí? Lleva ya dos años con nosotros, haciendo de guía, de informador y un poco dando al visitante aquellas respuestas a las preguntas que nos hace. ¿Es un empleado más del museo? Bueno, es un artilugio más. No hay que decir que es un empleado más porque realmente las funciones que desarrolla son funciones complementarias a las que en este caso los guías y los auxiliares sí son capaces de hacer. Realmente un robot es la fusión entre la mecánica, la electricidad, la electrónica, la informática. Entonces lo programamos para decir qué función quiere que hagamos, ¿no? En todo momento lo que hacemos es dotarle de información y con respuestas o con palabras clave, pues es capaz de responder a lo que un visitante le pregunta. El robot humanoide llama mucho la atención, ¿no? Siempre está ese debate. ¿Sustituirá alguna vez los robots al ser humano? Cuando vienen al museo nosotros le decimos que es un robot. Un robot es un exprimidor, es un taladro, es también una aspiradora que camina solo. Es cualquier cosa que puedas programar con mecánica y con electrónica, ¿no? ¿Hay intención de incorporar algún otro robot aparte de Ada aquí a estas instalaciones? Voy a decirle un secreto, ¿no? Incorporar un robot significa incorporar más puestos de trabajo, aunque parezca lo contrario. Hace falta un programador, hace falta alguien que encienda, que lo manipule, que lo trabaje, que le dote de contenido. Hace falta alguien que lleve un proceso de mantenimiento. Por un robot, ¿cuántos seres humanos tienen que estar en su mantenimiento? Bueno, yo creo que de manera exclusiva por lo menos una persona. Eso significa que un robot está incorporando un profesional, un informático, un programador, un ingeniero, un procesador de mantenimiento. Entonces, ese debate que existe realmente nos quitarán puestos. Cuando hablamos de robots no es en el caso de los humanoides. En ningún momento va a sustituir a los seres humanos. En el otro caso, en la industria, en, digamos, en los grandes procesos mecanizados, probablemente sí. ¿Los robots van a dominar el mundo? Una ciencia ficción. No debemos olvidar que nosotros, los robots, estamos limitados a las instrucciones de nuestro programador. Son robots que hacen las funciones de los humanos. Pero, ¿dónde y cómo se construyen? Encontramos en Tenerife una empresa encargada precisamente de esa función. Unificamos lo que es la tecnología actual en un solo producto que ayude al día a día. En este caso, por ejemplo, podemos hablar de Carbot, que es un producto que ayuda al día a día en el sector de limpieza de los hoteles a no hacer esfuerzos físicos en el empuje diario. Estos robots son muy necesarios ya que, bueno, el 80% de las bajas en un hotel del personal de limpieza suelen ser a raíz de transportar el carro de toda la lencería. La apuesta, en este caso de Spring Hoteles, por Carbot, en particular, pues no es casualidad. No es una idea que se nos haya ocurrido a la noche o a la mañana. Todo lo que pretendemos es conseguir ese bienestar, esa salud laboral de nuestro personal de limpieza. A día de hoy, pues tenemos o hemos incorporado 15 carros a nuestra flota, por decirlo de alguna forma. Pero, obviamente, la idea es a corto o medio plazo, pues sustituir y ir sustituyendo los carros antiguos por esta nueva versión. El funcionamiento del carro hemos querido hacerlo lo más simple posible y es un joystick, como si fuera de los videojuegos. Es palanquita para adelante, va hacia adelante. El auto regula la velocidad, por lo que no hay que regularlo con mano humana, sino que va al solo. Hacia atrás, izquierda y derecha. Son máquinas que facilitan el trabajo diario, pero no es el único sitio. También se encuentran en lugares donde se manipulan y almacenan mercancías, como en los hospitales. A esa hora ya están las máquinas funcionando, ¿no? Sí, efectivamente. A esta hora están repartiendo la comida en el edificio para todas las plantas de hospitalización y para comer con los pacientes aproximadamente a la misma hora. ¿Cuántas máquinas hay? Aproximadamente hay 10 robots. 10 robots en el hospital que reparten no solo la comida, sino también reparten la ropa limpia, la ensería, las pocas historias clínicas que todavía movemos y suministros y medicamentos para todo el hospital. Entonces el transporte se hizo por transporte robotizado porque hacen muchos kilómetros y transportan mucha carga. De tal manera que hacen casi 55.000 kilómetros al año todos los robots. 55.000 kilómetros. ¿Ha quitado puestos de trabajo estos robots? El personal que en aquel momento movía este tema de transporte fue reconvertido a otras tareas porque hacía falta más personal y demás. De hecho, fueron muy bien aceptados por el personal y son muy bien aceptados y ves que tú has visto que todo el mundo camina por los pasillos y los tiene en cuenta como si fuera una persona más dentro del hospital. ¿Cómo es el funcionamiento de estos robots? ¿Van programados? Estos robots tienen varios horarios al día y varias rutas. Tienen toda una programación y van guiados por... tienen un guiado magnético, de tal manera que ellos saben en todo momento dónde están e informan al control de instalaciones, dónde están nuestros apareces de mantenimiento 24 horas al día, dónde están y qué están haciendo. Si hablamos de un valor económico, de la inversión que han supuesto estos robots, ¿podrías decirme una cantidad? Cada robot cuesta aproximadamente 150.000 euros, o sea que solo en robots a precio de mercado, por así decirlo, hay un millón y medio. Precisamente, en la medicina es donde más se ha incorporado la robótica. Solo el pasado año el gobierno de Canarias invirtió en cuatro robots quirúrgicos, casi 9 millones de euros. Pero, ¿invertir en robots es una decisión acertada? ¿Cuántas máquinas como estas hay en Canarias? Actualmente hay cuatro, en los cuatro grandes hospitales. Aquí en Gran Canaria hay dos, en el Hospital Universitario Insular, este aquí, en el de Gran Canaria, el Dr. Negrín, y en Tenerife tiene la Candelaria y el Universitario de Canarias. Todos con la misma configuración. ¿Ha sido Canarias una de las comunidades autónomas más pioneras en incluir este tipo de máquinas, este tipo de robots en España? Es una de las primeras que lo incluye en sanidad pública. No es la primera, existen comunidades como Madrid, País Vasco, Galicia, Barcelona, que ya lo tienen incluido en la cartera de servicios. Cuando hablamos de todos estos robots, el paciente, cuando va a ser sometido a una operación como esta, ¿cómo se siente? Aunque pueda transmitir miedo el que me va a operar una máquina, el paciente lo suele interpretar al revés, como mayor precisión, mayor seguridad. No suelen incomodarse por el hecho de que hay una máquina de por medio. Todo lo contrario, yo creo que les refuerza el saber que hay una máquina filtrando determinado tipo de movimiento. Supongo que no todas las operaciones se hacen con esa máquina. Imagino que el coste es muy elevado, ¿no? Exacto. Actualmente estamos haciendo los procedimientos solo en aquellos que se ha demostrado que son superiores a la cirugía convencional, en este caso a la laparoscópica. Y vuelvo a comentar, sobre todo en cirugías de preservación nerviosa o en cirugías que requieren una máxima precisión. Vamos a ver el equipo. Porque en esta sala está operando un robot. Exacto. Realmente está operando la cirujana y el robot transmite los movimientos de la cirujana al interior del paciente. Aquí detrás tenemos lo que es el carro de paciente, que es el que lleva los cuatro brazos que se articulan y se mueven en el interior del paciente. Realmente la cirujana está en una consola con una visión diez veces amplificada, con una visión en tres dimensiones, en alta definición y haciendo unos movimientos que, aunque son amplios en el movimiento de sus brazos, en el interior del paciente son muy finos. Se mueven unos pocos milímetros cuando fuera a lo mejor más de cuatro o cinco centímetros. ¿Y qué beneficio está aportando esto a la medicina? Bueno, en principio, si yo trabajo cómodo y el cirujano trabaja mucho más cómodo porque lo hace sentado en una posición ergonómica, con unos brazos apoyados sobre una superficie, el paciente indudablemente gana en seguridad. En este caso se trata de un paciente con un tumor de colon, un colon izquierdo. Lo que están haciendo ahora mismo es una hemicolectomía. ¿Te haría siente realmente? No sentimos. Realmente el cirujano, al trabajar ahí, no tiene la sensación de que está apretando una superficie dura o una superficie blanda, pero tiene una visión espectacular que permite ver cómo responden los tejidos al movimiento que estamos haciendo. Entonces, ella realmente está trabajando con un visor y donde debería estar viendo sus brazos, sus manos moviéndose, realmente está viendo en el interior del paciente el movimiento de las pinzas que está usando. Ella ahora mismo es capaz, en esa consola, de manejar cuatro brazos al mismo tiempo. ¿Opera descalzo? Sí. La mayoría de los médicos que operan con Da Vinci lo prefieren hacer descalzo porque saben en todo momento en qué zona están. Date cuenta que ella tiene que manejar cuatro, seis, siete pedales. Entonces, saber dónde estás en todo momento con el tacto del pie es más seguro. ¿Usted confía en una máquina como complemento de la medicina? Yo creo que depende mucho de la intervención. Se sabe que muchas veces la maquinaria tiene menos margen de error y cuando estamos hablando de una cirugía, estamos hablando de algo muy determinado, pues podemos sentirnos más seguros con una máquina que con una persona. Pero todo depende de cómo te lo explique esa primera fase, ese ser humano. Como paciente, si yo le doy garantía de tener menos efectos secundarios, pues al final quien gana de verdad es el paciente, claro. No solo están en la medicina, sino también están presentes en la vida diaria. Y presten atención, según un estudio de la Universidad de Oxford, el 47% de los puestos de trabajo, tal y como hoy los conocemos, van a desaparecer y el 90% de los que queden van a cambiar con las nuevas tecnologías. El mercado laboral, como decíamos, va a cambiar radicalmente y eso supone que las personas se tienen que adaptar, nos tenemos que adaptar todos a los nuevos puestos de trabajo, a las nuevas tecnologías, a los nuevos modos de hacer e incluso probablemente repensar la sociedad como la conocemos. Quiere decir eso que hoy en día la sociedad está basada en el trabajo que hacemos y quizás vayamos a un modelo en el cual pasaremos a trabajar muchas menos de 40 horas y con formatos completamente distintos a los que conocemos actualmente. A medida que se automatizan más puestos de trabajo y se sustituyen los puestos de trabajo por robots o por máquinas, quizás es que haya que plantear como sociedad debamos trabajar menos horas. ¿Y cómo debemos afrontar esos cambios? Y sobre todo, ¿qué deben hacer los jóvenes? El mensaje para los jóvenes es que estudien, que si pueden ir a carreras técnicas mejor, no va a haber ni un solo técnico sin trabajo, probablemente en los próximos 20 años. Ingeniería, informática, digamos formación técnica, va a ser más necesaria que nunca en este mundo. Y también analistas de datos, son buenas... Y como sectores, sanidad y educación. Hay algunas profesiones que directamente serán sustituidas por máquinas. El informe MAKINSE de 2017 dice que en España se van a perder 7,8 millones de puestos de trabajo de aquí a 2040 o 2050. Sobre todo, trabajos físicos repetitivos y trabajos en algunos sectores, como transporte, almacenamiento o administración. Por ejemplo, no va a haber choferes. Los coches se van a conducir automáticamente. O, por ejemplo, todo lo que es el almacenamiento de información lo van a hacer las máquinas. Pero lo que nadie nos va a quitar como seres humanos son dos cosas. Uno, la creatividad, que es nuestra. Y dos, la humanidad, la empatía por otros. Dentro de 30 años nadie concebirá que un ser humano conduzca un vehículo. Incluso eso será imprudente, pero qué disparate, sí. O sea, los conductores desaparecerán. Es una profesión que harán muchos administrativos también. El sector industrial es ya y también será en un futuro próximo uno de los sectores en el que más incide el avance de la tecnología y la presencia de la robótica. Las profesiones, tal como las conocemos hoy en día, en gran medida van a desaparecer, van a cambiar radicalmente porque estamos asistiendo a una nueva era tecnológica que se caracteriza principalmente por la inteligencia artificial y la robótica. Y eso va a causar que casi todos los puestos de trabajo puedan ser automatizados, por lo menos en alguna de sus tareas. Pero, ¿cuáles son las profesiones más afectadas? Hombre, hasta ahora los grandes cambios se han producido sobre todo en el sector industrial. Ahora, en los últimos años, estamos empezando a ver que la inteligencia artificial se está implantando y está desarrollándose en el sector servicio y en el sector turístico. Entonces, es de esperar que esto afecte a Canarias, en concreto, en los próximos 10, 15 años con mayor fuerza que lo hubiera hecho hasta ahora. Estamos viendo que las máquinas son capaces de automatizar tareas que hacen hoy en día los abogados, que hacen los médicos, que hacen los camareros. Es decir, abarca todo el espectro de tareas. Inciden con mayor impacto sobre determinadas tareas y determinados puestos de trabajo, pero evidentemente afecta a todos. Entonces, va a afectar a todas las empresas, va a afectar a todos los trabajadores, va a afectar a todos los puestos. Pero, ¿cómo las máquinas se incorporan al mercado laboral? Las máquinas de un trabajo hay que mantenerlas, hay que mantenerlas en el estado adecuado para que funcionen bien. Y eso requiere de un trabajo cualificado, requiere de técnicos en automatización, requiere de mecánicos especiales. Antes, la mayor parte de nuestros operarios no tenían formación prácticamente, o era una formación muy básica. Y en los últimos años, todos nuestros operarios son al menos FP2 o ingenieros incluso también. Hoy, muchas de las acciones automáticas se combinan con las manuales. Esto es un trabajo que se realiza a diario y como han visto, se hace de una forma manual. Si bien el proceso en sí está automatizado, esta parte del proceso, que es la conexión de la bomba, las mangueras, etc., se realiza de forma manual. En un futuro muy cercano, este trabajo quedará totalmente automatizado, lo que conllevará que mejorará lo que es la ergonomía en el trabajo del compañero y, además, mejoraremos nosotros la eficiencia del proceso, etc. ¿Aportan las máquinas seguridad al trabajo? Varios compañeros, pues sí se han tenido pequeños accidentes, pues se han tropezado con las mangueras que tenemos en el suelo, con la automatización de todo este proceso, pues al no tener ya mangueras en el suelo, no tenemos que estar moviendo las bombas para la extracción de la levadura, etc., pues todo este tipo de incidentes que pudieran ocurrir, pues se evitarían. ¿Y a usted le preocuparía que una máquina pudiera hacer su trabajo? Una persona que se va a dar cuenta o que va a vivir que una máquina lo va a sustituir, no lo va a entender. Nunca va a poder entender cómo, habiendo dedicado años a esa formación o a esa profesión, de repente un aparato que se puede romper y que se arregla encima reiniciándose, va a sustituir esa experiencia, esa creatividad, esa espontaneidad que ha puesto ese gran esfuerzo. Entonces, la frustración que va a tener va a ser grande porque no es que la vaya a sustituir a un profesional mejor, sino algo sin sentimiento. Esto en psicología se llama resiliencia, que es la capacidad de adaptarnos a los cambios. Pues pueden ser nuevas oportunidades de reinventarnos, pero también pueden haber acompañado emociones como miedo, ansiedad, estrés. Todas estas emociones parece que son malas y nosotros en psicología intentamos mandar un mensaje muy claro. Las emociones no son malas, nos avisan de algo, nos están alertando de que hay algún movimiento nuestro, ¿dónde colocamos todo eso? La presencia de la tecnología también la encontramos en el aire. Cada minuto hay alrededor de 11.000 aviones sobrevolando el mundo, máquinas que aún supervisadas por el hombre son responsables de millones de vidas. ¿Hasta qué punto está automatizado un avión? Hoy en día está casi todo automatizado. Son todos ya automatismos y toda la información se presenta al piloto en una misma pantalla. Lo que son las maniobras, por ejemplo, de despegue y aterrizaje, casi siempre las hará un piloto a mano. Por supuesto, un piloto automático nunca hace nada que el piloto no le indique. Podríamos decir que cuando está activado el piloto automático, ¿es la máquina quien ella sola está volando? Efectivamente, yo os lo puedo demostrar. Yo, por ejemplo, ya tengo el avión encendido, lo tengo preparado, el piloto automático está encendido y lo que voy a hacer ahora mismo es conectar el piloto automático para que siga un rumbo. ¿Es garantía de seguridad el piloto automático o al contrario, es posibilidad de error? Estoy convencido que lo es y además el uso del piloto automático que se ha extendido a todos los aviones que vuelan hoy en día es una garantía de seguridad. 157 personas fallecieron el pasado mes de marzo en Etiopía al estrellarse su avión al poco tiempo de despegar. Entre los pasajeros se encontraban dos españoles. Pero, ¿cuál fue el problema? La prensa nacional e internacional apuntaba a un fallo técnico. En realidad, es pronto, como siempre, en los accidentes de aviación para ver dónde estaba el fallo. En el caso de los Boeing 737 MAX, hoy en día hay dos opciones. El vuelo es un vuelo en el que tanto el piloto como la máquina trabajan conjuntamente siempre. La máquina supervisa al piloto, si yo me equivoco, yo cometo errores, la máquina me avisa y al mismo tiempo cuando la máquina se equivoca, el piloto la corrige. Entonces, en el caso de Boeing, el accidente, si hubiera sido causado por un mal diseño del software o el automatismo que lleva el piloto automático, la cuestión es, ¿por qué no se pudo desconectar el piloto automático? ¿Es una evidencia, entonces, que fallan las máquinas? Las máquinas se integran poco a poco en nuestra sociedad. Interactúan con los humanos en el mismo espacio sin que sea necesaria la asistencia de trabajadores. Lo comprobamos. Nos dirigimos a una gasolinera completamente automática. Respondemos a las indicaciones de la máquina. Realizamos el pago y cargamos el vehículo. Son las que se conocen como la gasolinera fantasmas, es decir, sin empleados. Las empresas que están sustituyendo los equipos técnicos, la maquinaria por la fuerza de trabajo, por los trabajadores, lo único que están haciendo es interesándose por su cuenta de resultados, por enriquecer el balance y dejando al margen lo que supone el ámbito social del trabajo. Una situación similar que podemos encontrar en tiendas y restaurantes donde es el propio cliente el que encarga su propio pedido. ¿Qué opina de las empresas que han sustituido hombres y mujeres por máquinas? Bueno, pensamos que las empresas que avanzan hacia la sustitución de trabajadores y de trabajadoras por la robotización y por la maquinaria, lo que están haciendo es expulsando a los trabajadores del ámbito social de la relación laboral. Eso desde luego nos lleva a un fracaso personal y un fracaso como sociedad, puesto que son empresas que exclusivamente tratan de mantener los beneficios por encima de cualquier relación social. La incidencia media de los robots en los países industrializados es mayor que en España. Se estima que hay 400 robots por cada 10.000 empleos. Cada año se incorporan unos 200.000 robots al mercado laboral. ¿Temes que un robot pueda quitar un trabajo? En general, no. Los robots los utilizamos para el trabajo pesado que nosotros no podemos hacer o no deberíamos hacer y que por otro lado es muy repetitivo. Entonces, es preferible tener personas digamos, atendiendo a personas que no personas empujando de carros porque en este caso uno es preferible tener robots. Y hay muchos trabajos o muchas cuestiones que necesitan una precisión tal que un humano por sí mismo no puede llegar. Le hace el caso a las operaciones, por ejemplo. Entonces, es mucho mejor tener un robot que te ayude para tener una precisión en la que tú no llegarías. ¿Estamos preparados para ese impacto? Claro que va a tener que competir mentalmente puesto que sabe que la eficiencia a veces de una máquina que puede estar trabajando 24 horas seguidas durante todo un año no la va a alcanzar. Entonces, esa competitividad mental se va a traducir en esfuerzo innecesario, en un cansancio agotador físico y mental y emocional y que comparado con la dedicación de un robot en cuestión de tiempo pues nunca va a alcanzar. Entonces, se va a ver cómo no llega y eso es agotador. Claro que siempre vamos a preferir ese contacto con las personas que estamos hechos para mantener relaciones de afecto con nuestros semejantes. Son muchas las facilidades que ofrece la tecnología y la integración de las máquinas al mercado laboral. Pero, ¿es algo nuevo o ya lo vivimos en la revolución industrial? Realmente, no fue una destrucción de máquinas indiscriminada sino selectiva, dirigida a las nuevas máquinas que destruían empleo cualificado o recurrían a la contratación de mano de obra poco cualificada. Pero, ¿qué es este movimiento? ¿Existe ese rechazo a la evolución? ¿Se reniega de la tecnología? Comprobamos si hoy en día sigue habiendo gente con ese pensamiento en nuestro país. Escribimos en el buscador y encontramos a un filósofo con esta corriente y contactamos con él. Profesor, ¿qué se entiende hoy como neoludismo? Bueno, el neoludismo es una visión crítica de la tecnología que intenta anticipar los efectos sociales que tiene y cuáles son los problemas a los que tanto que crea como a los que se enfrenta. Pero, ¿cuál es el problema entonces? Intentar defender la tecnología de una manera crítica. Es decir, que no porque una cosa sea nueva es buena, no sé qué la gente. Nos vienen un cacharro y nos dicen esto es bueno porque acaba de aparecer. No, no necesariamente. Resulta curioso. Es la tecnología el presente y el futuro y sin embargo las materias más técnicas no forman parte de las carreras universitarias más demandadas. Nos acercamos a la universidad. El pasado curso en Canarias solo se han matriculado 1.470 nuevos alumnos. El número de estudiantes efectivamente ha disminuido en los últimos años. Las causas son variadas que van pues desde la crisis económica sobre todo es cuando ha empezado a verse cómo ha disminuido el número de estudiantes y carreras por ejemplo como Ingeniería Civil pues ha pasado de una cantidad importante de estudiantes en primero pues de 80 a 90 a 100 pues ha llegado pues a 30, 40 incluso hasta 25. Roberto, un joven de 23 años es estudiante de Ingeniería Electrónica. Él sí piensa que el futuro es la tecnología y no ha dudado en su elección. Yo nací con toda la industria evolucionando y al fin y al cabo estaba viniendo de la industria 4.0 que era la automatización, los robots inteligentes, la inteligencia artificial y por eso fue más o menos el camino que yo tomé para ya estudiar esta carrera. Ahora mismo en la carrera estamos aprendiendo por ejemplo cómo programar robots para que en las industrias no solamente se inventan en las industrias los más robots y sean más automatizados sino que también sea un complemento al ser humano. Es decir, que el ser humano no tenga que manipular el producto tener que hacer trabajos repetitivos trabajos con mucho esfuerzo por ejemplo en almacenes sino que lo hagan los robots. El humano el que piense el que tenga más la imaginación no tanto el trabajo físico que lo pueda hacer el robot. Según un último estudio las profesiones más demandadas este año son los vendedores comerciales con experiencia los ingenieros industriales y las relacionadas con las tecnologías. ¿Es la formación en inteligencia artificial la garantía del futuro? O sea, que tú como estudiante que se ha estudiado esa carrera trabajo no te va a faltar, ¿no? No, no, a mí como estudiante de esta carrera no me va a faltar trabajo la verdad. Tanto en hacer el robot como en diseñarlo como también el mantenimiento que tiene ese robot hay que hacerlo un ingeniero. Fíjense, según un último estudio solo el 15% de los puestos de alta cualificación no se cubrirán en los próximos 10 años ya que se crearán más de 200.000 empleos. Quedaron aproximadamente unos 700.000 puestos de ingeniero en toda Europa sin cubrir de todas las ramas evidentemente y aquí en Canarias pues la demanda está aumentando rápidamente en los tres últimos años para obtener ingenieros para trabajar en todas las ramas. La robótica es una cosa bastante especializada y nosotros por ejemplo damos una carrera que es electrónica industrial y automática donde se da robótica y esos dineros son muy demandados. En las escuelas tenemos que prepararnos para eso, para el futuro y de hecho nos estamos preparando. Aquí estamos en este laboratorio vemos cómo se ensambla cómo se estudia cómo se trabaja en todo esto. ¿Somos realmente conscientes de esa posibilidad en el mercado? Amazon tiene sus almacenes ya no tiene trabajadores sino solamente tiene robots que están ya directamente controlados por un ordenador y es la persona que controla el ordenador ¿no? Así que al fin y al cabo en el futuro va a haber mucha más automatización va a estar mucho más automatizado no va a haber tanto trabajo físico tanto el contacto de la persona en la industria sino más bien va a ser el robot el que haga el trabajo en la industria porque al fin y al cabo el robot es más preciso es más eficiente trabaja mucho más rápido que el ser humano. Sin apenas percatarnos las máquinas y los robots nos acompañan cada día. Hoy se paga con el teléfono móvil e incluso con relojes inteligentes. Casi un 86% de las compras cuando se hace a través de forma alternativa a través de formas de pago electrónico se utilizan sobre todo tarjetas de crédito y tarjetas de débito. Cada vez salimos con menos efectivo en el bolsillo en la cartera y hacemos más uso de tarjetas o de aplicaciones en el móvil. La tendencia es que cada vez vamos a utilizar medios de pago electrónico no solo tarjetas de crédito tarjetas bancarias sino plataformas de pago como Paypal monedas virtuales como Bitcoin y seguramente aparecerán otros medios de pago electrónico que serán sobre todo más seguros y entiendo que gratuitos para los consumidores y los usuarios. Pero al no pagar en efectivo ¿perdemos el sentido de gastar dinero? Pues sí se suele perder la noción de gastar el dinero puesto que no estamos viendo cuánto nos va quedando sino simplemente las cantidades que vamos dando y al estar pendiente a la cantidad que vamos dando no le prestamos atención al neto que nos suele quedar en la cuenta y claro que eso conlleva que pensemos cuánto nos queda sin ver la cantidad real entonces nos movemos en percepciones más que en la realidad y luego llegan los sustos porque al cabo de días u horas que más bien suele ser días incluso a veces semanas pues nuestra percepción está distorsionada más de lo que pensábamos y luego pues empezamos las preguntas de cuánto cuando me los gasté cómo ha sido dónde tenía yo la cabeza y bueno nos centramos en la autoculpa en lugar de decir bueno pues la próxima vez lo hago de una determinada manera según datos de un estudio de American Express el 59% de los españoles cree que el dinero en efectivo desaparecerá en un futuro cada vez se saca menos dinero en los cajeros automáticos aquí es mucho más cómodo es más fácil no te manchas las manos todos son ventajas el inconveniente es que como parece que no te cuesta pues te dejes ir y gastes más de lo que tienes y entres en una espiral de débito donde al final te cargan unos tipos de interés de usura la banca ya ha tenido una reconversión fuertísima el número de empleos la banca se ha desmoronado antes no había cajeros automáticos entonces llegaron los cajeros automáticos donde tú extraías dinero eso va a desaparecer también porque el dinero físico va a ser algo totalmente anecdótico y marginal que casi no se va a utilizar y en muy poquito tiempo pero no solo están en las grandes empresas hoy forman parte de nuestras vidas oye Siri apaga la luz oye Siri enciende el ventilador y cómo funciona a través de una programación o no cómo es esto bueno es muy sencillo porque las peticiones las hacemos con total normalidad simplemente le pedimos a Siri lo que queremos como encender las luces apagarlas o conectar algo de memótica de casa con un comando muy sencillo que se llama oye Siri pues solo con decir ese concepto ese término de oye Siri ya respondería exacto porque lo demás lo pedimos con total naturalidad por ejemplo oye Siri enciende las luces o oye Siri apaga las luces etcétera José ¿podríamos decir que esto es como un robot en casa? algo parecido digamos que es más nuestro asistente personal es un asistente que nos ayuda en las tareas cotidianas por ejemplo que nos recuerde algo del calendario o que nos ponga un temporizador o que nos ponga por supuesto nuestra música en alta fidelidad con lo cual nos ayuda en nuestro día a día Ustedes trabajan con domótica con artilugios innovadores José ¿qué es lo próximo con lo que nos vamos a encontrar? Bueno es difícil saberlo porque la tecnología cambia constantemente yo creo que la tendencia es que la vida pues nos sea cada vez más fácil en nuestros hogares y en nuestro día a día Hablar de futuro es hablar de presente Incorporar un robot significa incorporar más puestos de trabajo aunque parezca lo contrario hace falta un programador hace falta alguien que encienda que lo manipule que lo trabaje que le dote de contenido Las máquinas son parte de nuestro día a día Hacemos que la tecnología sea amigable para el día a día tanto en el entorno laboral como en el entorno de hogar Solo depende de nosotros y de la tolerancia que tengamos a la evolución de la tecnología Los robots los utilizamos para el trabajo pesado que nosotros no podemos hacer o no deberíamos hacer y que por otro lado es muy repetitivo es preferible tener personas digamos atendiendo a personas Por otro lado es una evidencia que la automatización va a afectar a los trabajos menos cualificados Antes la mayor parte de nuestros operarios no tenían formación prácticamente o era una formación muy básica y en los últimos años todos nuestros operarios son al menos FP2 o ingenieros incluso también Porque según los expertos la incorporación de las máquinas tan solo es para facilitarnos la vida El que los robots y la automatización entre en la industria no quiere decir que se vaya a perder mucho trabajo sino que al fin y al cabo se van a crear nuevos trabajos Es decir esa persona que antes hacía el trabajo repetitivo en la industria pues ahora es el que va a hacer va a manejar el robot Somos el futuro Hasta pronto ¡Gracias!